Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, alrededor de una veintena de colectivos y organizaciones ecologistas han secundado esta tarde en Nerva a las puertas del Ayuntamiento la concentración convocada por la Plataforma Onubense contra el vertedero para denunciar el proyecto de ampliación de la instalación promovido por Ditexa y tramitado por la Junta de Andalucía en plena crisis sanitaria por la COVID-19. La portavoz de la Plataforma, Noelia Cabeza, ha dado lectura a un manifiesto exigiendo el cierre del vertedero y el rechazo de su proyecto de ampliación actualmente en tramitación. Hoy 5 de junio del 2020, Día Mundial del Medio Ambiente, nos convocamos a las puertas del Ayuntamiento de Nerva, sede de la representación ciudadana, para exigir el cierre del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos, para rechazar su proyecto de ampliación actualmente en tramitación que propone aumentar sensiblemente la capacidad de acumulación de residuos, abriendo la puerta a otros procesos productivos, que originarán contaminación del aire e incrementos de vertidos a la cuenca del río Tinto. Consideramos que el vertedero de Nerva es incompatible con la calidad del medioambiente, con la preservación de los valores históricos, ecológicos y paisajísticos de este territorio, y en especial del río Tinto, que ansiamos ver declarado Patrimonio de la Humanidad. Defendemos que la comarca minera y la provincia de Huelva en su conjunto merecen modelos económicos que sean respetuosos con su patrimonio natural y humano. Consideramos que el modelo industrial predominante que se ha estado desarrollando ha sido el responsable durante décadas del grave deterioro de los recursos naturales de la provincia. La contaminación del río Tinto, los numerosos accidentes en las carreteras e incendios que jalonan la historia del vertedero de Nerva, así como la contaminación de la ría de Huelva, las balsas de fofolleso, son solo algunos ejemplos del importante impacto ecológico que este tipo de actividades ha generado en nuestra provincia, comprometiendo otras posibles vías de desarrollo sostenibles y poniendo en grave riesgo la salud de la población, amenazando la vida y la biodiversidad. Por estos motivos, colectivos y organizaciones de la provincia nos estamos movilizando para, de la mano de la sociedad local, exigir el cierre del vertedero de Nerva, que muy lejos de promover un cierto número de empleos hipoteca el futuro desarrollo de la comarca, degradando un patrimonio y un entorno natural que ofrece otras posibilidades económicas mucho más interesantes y sostenibles para la comarca, la provincia y para las generaciones futuras. Somos muy sensibles a la situación extraordinaria provocada por el COVID-19, al sufrimiento que ha causado y puede seguir causando en nuestras familias. Por ello, para transmitir tranquilidad al municipio, nos hemos comprometido a adoptar hoy aquí muy estrictas medidas de precaución y de cuidado de la salud de las personas asistentes y de la población local. A pesar de estas difíciles circunstancias, no queríamos dejar pasar este día tan especial a nivel mundial para ofrecer a la sociedad nervense esta muestra de apoyo de la provincia, que se siente hermana y aliada, que no va a dejarla sola ante esta nueva amenaza a su futuro. Esta convocatoria de hoy en defensa del medioambiente de Nerva es la primera de otras muchas acciones para conseguir el cierre del vertedero. Destacamos las alegaciones que estamos preparando al proyecto para su ampliación. Queremos transmitirle a Nerva que no está sola. Vuelva está con ella. Vamos a exigir la clasura del vertedero con seguridad y la búsqueda de alternativas de empleo sostenible, social y ambientalmente. Cuidémonos mucho y para ello debemos cuidar el medioambiente que nos da la vida. Nervanos un vertedero. Antes de la lectura del manifiesto, los participantes en la convocatoria, provistos de mascarillas e intentando guardar en todo momento la distancia de seguridad recomendada por prevención de coronavirus, han ido depositando diferentes recortes de papel en forma de corazón verde con frases alusivas al cierre de la instalación.